Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con el Soccer Manager 2024. Estaba viendo la clasificación, tras una victoria y dos empates, nos situamos en octava posición, nos toca enfrentarnos frente al Girona, ¿vale? Vamos a ver si sacamos algo más. Ha ido no bien a cuenta ahí, una ahí, no sé por qué estás mal, la verdad. ¿Se puede saber por qué? A ver, ¿puedo saber por qué está descontento? Forma desconocido futuro, pobre, muy pobre, decepcionado con su rendimiento, pues tío, es cosa tuya, no mía. Es que claro, tengo disponibles esos, doubicas, aspas, Carles Pérez está lesionado, metemos esta aquí, esta aquí, así. Vale, creo que vamos a ir así. Guaita, vale, ya decía yo dónde está Guaita, tío. Tengo todos descansados, así que, perfecto, vamos a darle a continuar. Vale, vamos a estar atentos por si nos ponen un anuncio, tratar de quitarlo. Tienen a Eric García ahí, bueno, el delantero, los dos delanteros ahí, esos que parecen rusos o ucranianos o tal, buenos. Herrera, tienen a Blinde lateral, ojito, ¿eh? No va a ser fácil este partido, por algo están teniendo buena temporada. Vale, así luego se reflejará también, van terceros ellos en este modo de juego. Nosotros jugamos muy encerrados. A ver qué pasa. Doubicas, Tapias, Dirona está jugando 4-3-3, ambos equipos están muy igualados, va a ser un partido de lo más retido. Jugamos en su casa, en Montilivi, así que, a ver. Minuto 15, no pasa nada. Está más fuerte por la izquierda, nuestros atacantes están jugando. Tiro libre para el Celta. Saca a Goodell. La controla, la controla Tapia, nada. Bamba, bamba, tira, rebote y gol. Nos ponemos por delante. Perfecto. Perfecto, chavales. Pudo haber sido fuera de juego, pero por suerte no. Así que, genial. Amarilla para Blinde, nos ponemos por delante, espero que no nos remonten. Y a ver qué pasa. Herrera, ataque de ellos, Bamba defiende, por Dios. Bamba defiende, por Dios. Eric García se va. No sé si es el de García o hay otro García. Villa se la pasa atrás. Y golazo. No se empatan el partido, espero que no nos remonten. Bamba, bamba. Jonathan, bamba. Él se va el solo. Al palo, vuelve a coger el rechazo y vuelve a meter gol. Buena bamba, buena bamba, buena bambita. Vale. Perfecto. Saltamos esto. 1-2 al descanso. Parece que vamos a ir. Ni tan mal, ni tan mal. Ojalá se mantenga. No la pierdas, Aido. No la pierdas, Aido. Vale, descanso. Ya estaba yo cagado, eh. Sé que marcaba el minuto 47, pero digo, mejor... No te la juzgues, amigo. Continuamos. Bamba de 10. Le ponen un 10. Claro, dos goles de rechaces, es cierto. Que tiene que tirar para tal. Hemos disparado siete veces. Cinco al arco. No está mal. Buena estadística. La verdad, solo que dos goles. Únicamente. Vale, parece que fluye esto. Minuto 60. ¿Hay alguno con mala valoración? No parece que haya ninguno con mala valoración. Vamos a mantener. Vamos a mantener el equipo. Yo creo. Puede haber alguna rotación, pero no sé exactamente cuál. No quiero quitar ni a Daubicas ni a Aspas, pero me gustaría meter alguno, eh. Me gustaría meter alguno. La verdad. Lo bueno es que como no tenemos partidos entre semana, por ahora, no se cansan mucho. No tengo que estar haciendo rotaciones. Pues con esto nos ponemos con ocho puntitos. Va a ir bastante bien esto. Va bastante bien. No sé. Ellos tenían nueve puntos, así que... Nos quedamos aún por detrás de ellos. Pero bueno. Daubicas no ha metido gol. Un gol en contra. Bueno, nos penaliza ahí un poco, pero conseguimos bastante experiencia. Y entrenamiento. Vamos allá. Igual el haber entrenado el ofensivo igual nos ha beneficiado. Nunca lo sabremos. Vamos a darle a continuar. Oferta de préstamo todavía. Cesión de River Plate. Pues vamos a darle que sí, por nuestra parte. Que Pablo Durán no vas a jugar con nosotros, en principio. Oferta rechazada. Pues yo no puedo hacer más por ti, amigo. Vamos a ver. Tenemos todo el equipo bien. Igual hay que cambiar después a Aspas. Vamos allá. Vale, Luca de la Torre. Podría meter a Luca de la Torre. Pero bueno. Pasamos de esto. Estamos pendientes por si ponen anuncio. Vale, ya está visto el anuncio. Me gustaría meter a Luca de la Torre. Darle minutitos al resto de jugadores. Pero... Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a ir con lo que tenemos. Vamos a ver si conseguimos una victoria en casa. Que creo que fueron dos empates, si no recuerdo mal. En casa. A ver qué pasa. Parece que tenemos la posesión. Por ahora ningún tiro. Pero bueno. Estamos minuto 10. Nos superan en el centro. Una formación más defensiva. Podría ayudarnos. Más defensiva que cinco defensas, amigo. No creo que deba poner. Nuestro medio campo es mejor. Pues que lo demuestren. También tener a De Gea creo que puede ayudarnos. Celta con Osasuna. Moncayola. Bien robada por parte. No. No terminamos de robarla. Moncayola. Tira y golazo de Moncayola. A remontar, equipo. Hay que remontar. Solo un tiro y ellos tres. No me gusta esto. A ver ahora en el descanso. Vamos a ver. Otra vez. Aspas. Bamba. Vale. Vamos a meter. A Luca de la Torre. Aquí. O incluso aquí. Con aspas y tal. Si no. Meto a Larsen. Por aspas. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que fluir esto mejor. Con uno más en el campo. Moncayola que ha metido gol lo quitan. No tiro más, eh. Minuto 60. Y no hemos hecho más tiros. No ganamos, eh. En casa. No ganamos. Se nos mete la presión en el cuerpo. Vamos a meter a... A Larsen por aspas. Y, 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 y... Estaría bien Cervi. Ojo, el Luca de la Torre se está comiendo los mocos aquí, eh. Y ese que la acabo de meter. Uf, al poste. Sale de ubicas. Tienes a Larsen. Nada, la pierde. Sigue aspas, de hecho. No es Larsen. A ver. Esto es que no sé cómo... Vamos a poner esto así. A ver si ayuda un poco. Y... No sé cómo mejorar esto. Sácala. Manu Sánchez saca mal. Va a tirar Ibáñez. Solito. Y gol. Saca el balón el solo. Vamos a sacar a... A Franco Cervi. No juega cómodo, tío. Aquí. Vamos a meter a dos ubicas aquí. Vamos a ir así. No, esto está perdido, chicos. No encuentro una disposición de remontada. No hay acción por parte del equipo. Y nos meten el tercero. 0-3 en casa. Vaya derrota más humillante. Vaya derrota más humillante. La cara y la cruz en este vídeo, ¿eh? La cara y la cruz. De Gea no ha hecho mucho. Le cae a García. Y pudo haber sido el cuarto. Nos van a penalizar estos tres goles en contra. No haber metido... Gol. Nuestra defensa no es muy sólida. Y nada. Nos vamos. Nos vamos para casa. Con tres goles en contra, ¿eh? Joder, chaval. Muy mal esto, ¿eh? Muy, muy mal. Muy mal. La verdad. No queremos esto. Oferta de traspaso. Por ahí, do. No quiero terminar subasta. No quiero. Realmente no quiero. Tenemos próximo partido. Que es el que acabamos de jugar. Oferta de préstamo. Yo te la... Acepto. Continuamos. Rechaza la oferta al lago. Vamos a darle... Contra el Betis. A ver. Ha ido por Bamba. Bamba. Bambita. Vamos a jugar así. Aspas está tocado. Vamos a meter a Larsen. Está también... Cansadito... Beltrán. A lo mejor podemos meter a... Cervi aquí. Y Luka de la torre. Pero creo que no es el partido, ¿no? Porque es... Es el Betis. Va bien. Y Ristich. Dejamos descansar 100% a este. Porque ya que tengo de suplantado Ubicas. Creo que sí que va a ser lo mejor. Y Carles aún me queda. Vamos para allá. Jugamos partido. Y el último partido. El vídeo que llevamos 3 con este. Y a ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa en el Benito Villamarín. Ojalá podamos llevarnos una victoria. A ver qué sucede. Con Isco. Con Fekir. Con Borja Iglesias. Con Guido. Larsen. Ellos tienen mejor equipo, yo creo. Guido Rodríguez va a sacar la falta. La tiran arriba. Fekir. Y golazo de Fekir, tío. Fekir en verdad es muy bueno, tío. De Gea no sé qué leches le pasa. Es que Beltrán ya está cansado, tío. Si le pongo aquí, nada. A ver. Azulá internada Miranda. Joder, es que están solos, tío. Vale, de Gea. Menos mal que para de Gea. Menos mal que para de Gea. Morja Iglesias desde ahí atrás. Fran Beltrán hay que cambiarlo, ¿eh? Y vaya gol. Joder, macho. No hay manera. Vamos a jugar a lo que sabemos. Joder, macho. Vaya dos derrotas que nos llevamos. Después de que empezamos bien el vídeo, dos derrotitas que nos vamos a llevar bastante... holgadas. A ver. Vamos a meter a Luca de la torre. Hacemos esto. Doubikas por este y... Kevin Vázquez. ¿Y a quién más meto? ¿Qué otro defensa no puedo meter? Bambaro vamos a dejar abierto. Y... Starfle. Venga. Borja Iglesias. ¿Un cambio de estrategia para inclinarla a nuestro favor? Pues ojalá, tío. Ojalá. Pero nos han metido dos buenos chicharros ellos, ¿eh? Teníamos nosotros antes, pero es que llevan ocho tiros y nosotros cero. Teníamos antes más posesión. Ellos se ven sobraos con esa posesión, esos tiros. No tenemos opción ninguna. Manu Sánchez. Vamos. Da un buen pase, amigo. La verdad es que las animaciones son bastante pocheiras, ¿eh? Bambita. Golazo de Bamba. Por favor, Bamba. Mete gol. Mete otro gol. Mete otro gol. Vamos a saltar esto rápido. Dos, uno. Por favor, remontada. Se viene la remontada después de tanto cambio de ellos. Por Dios, por la patria. Y por el rey. Como dicen algunos, nada. Minuto ochenta y ocho. Esto se va a ir con un 2-1 a favor del Betis. Nada. Se terminó el partido. Una pena, la verdad. La cara y la cruz en este... En este vídeo. No... No me voy con buen sabor de boca. La verdad. Ay. Nos penalizan bastante esos goles en contra. Pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.